En este vídeo vamos a desarrollar diferentes aspectos. ¿Qué características tiene la adolescencia? ¿Cuáles son los cambios más significativos que se producen? ¿Cuáles son las etapas o subetapas de esta adolescencia? ¿Y cuál es el proceso de diferenciación, de maduración característico que se produce en esta etapa? Antes de nada, vamos a definir qué es la adolescencia. La definimos como una etapa del desarrollo de la vida de una persona desde el inicio de la pubertad, es decir, desde el fin de la niñez, de la infancia y el comienzo de la vida adulta, en la que se manifiestan múltiples cambios biológicos, psicológicos, sociales, emocionales y, por supuesto, familiares. Es importante aprender a normalizar la adolescencia como un periodo más de la vida. Proponemos una visión positiva de la adolescencia llena de posibilidades y no de crisis y conflicto. ¿Cuáles son las características más significativas de la adolescencia? Es una etapa de transición a la vida adulta, donde el adolescente se siente en tierra de nadie. No es un niño ni niña, no es un adulto, no sabe qué se espera de ellos o ellas ni con qué posibilidades cuenta. El adolescente tiene un duelo, una pérdida por ese cuerpo infantil, por esa imagen de niño que tenía, por esa idealización del padre o de la madre y esto le puede generar ansiedad, miedos, angustia. Otra característica sería la búsqueda de una identidad. ¿Quién soy yo? Y de una autonomía. He de ponerme las normas y los límites por mí mismo. Una cuarta característica es que es una etapa de experimentación, de aprendizaje, donde la persona trata de conocer nuevos aspectos. Esto puede implicar que asumamos riesgos, pero también es una etapa de grandes oportunidades. En esta etapa es clave el grupo de iguales, el grupo de pares, porque ofrecen una compañía en este periodo de transición. Me generan seguridad, no estoy solo ni soy raro y además me permiten aprender para saber quién soy yo y cómo he de actuar. Hay múltiples cambios, físicos, neurológicos, psicológicos, emocionales, relacionales... Y aparece un pensamiento centrado en sí mismo y en lo abstracto. ¿Qué cambios, qué desafíos evolutivos aparecen en la adolescencia? Cambios y desafíos que hemos de hablar con nuestros hijos e hijas. Aparecen los cambios físicos, psicoemocionales, sociales, familiares... Detengámonos en los cambios físicos más significativos. Aparece la primera menstruación y eyaculación, aparece el vello, el acné, el desarrollo de mamas, el aumento de peso y altura y algo especialmente significativo son los cambios neurológicos. El córtex prefrontal, que regula el ánimo, la atención, los impulsos y el pensamiento, se encuentra en suspensión en el adolescente, mientras que la amígdala, encargada del aspecto emocional, se halla hipersensibilizada. Esta amígdala es la responsable de los cambios de humor bruscos e intensos. Para que nos entendamos, el adolescente tiene un coche con mucho motor y poco freno. Los cambios relacionados con el pensamiento y emoción, que hemos definido como esos cambios psicoemocionales, se caracterizan porque aparece por primera vez un pensamiento muy egocéntrico. Se considera el centro de atención y la realidad es la que vive y siente. Su pensamiento es menos concreto y rígido, capta lo abstracto, plantea hipótesis, se centra en un futuro, plantea alternativas, es capaz incluso de pensar en lo que no ha experimentado. El pensamiento empieza a ser crítico, cuestiona, opina, tiene pasión por sus ideas, especialmente en el ámbito familiar. Aparecen alteraciones del estado de ánimo bruscas, intensas e incluso contrapuestas, y crece la percepción de sus emociones. ¿Qué transformaciones ocurren a nivel social? Cobra un valor especial el grupo de amigos y amigas. Hay una fuerte necesidad de pertenencia y de aceptación al grupo de iguales. Aparecen las nuevas amistades. Y puede surgir la presión grupal, porque las opiniones y las conductas del grupo se convierten en algo esencial. Una de las novedades respecto al sistema familiar es el distanciamiento que puede producirse con los progenitores. Necesitan sentirse distintos para desarrollar su identidad. Puede surgir una confrontación, un enfrentamiento con los padres y las madres. Es un proceso necesario y saludable para madurar. Es algo inevitable. El adolescente busca al adulto, pero cuanto más lo necesita, peor lo acepta. Cuestiona a ese adulto y el adulto tiende a alejarse. El adolescente se siente abandonado por ese alejamiento de su padre o de su madre y vuelve a buscar al adulto. Este proceso se puede dar una y otra vez en las relaciones padre e hijo con adolescente. Madres y padres sois el marco de referencia, pero os necesitan desde otra distancia y con otra perspectiva. No siempre se asume por parte de los progenitores esta situación y esto puede generar conflictos entre hijos e hijas y padres y madres. Es necesaria, por tanto, una readaptación del sistema familiar. ¿Qué pueden hacer los progenitores? Es importante cambiar la mirada de control hacia una mirada de capacidades. Ser consciente de que más que nunca necesita del adulto, que se mira en su espejo. Es necesario aceptar que hay conductas que son normales porque preparan para la vida adulta. No hay que considerarlas problemáticas. Es necesario confiar en todo lo que se ha hecho durante la infancia. Mantener unas expectativas realistas respecto a nuestros hijos e hijas. Aceptar que las pérdidas como progenitores son normales. Pérdida de esa relación estrecha, de esa confianza, de esa satisfacción de ser necesario y de esa capacidad de protegerles. No hemos de tener miedo como padres y madres, sino verlo como una oportunidad de crecimiento de todos los miembros del sistema familiar. Por tanto, es importante acompañar, no imponer ni tampoco desaparecer. ¿Qué etapas o subetapas tendríamos en la adolescencia? La primera de las etapas, denominada pubertad, que abarca aproximadamente entre los 11 y 13 años, se caracteriza por cambios físicos significativos. Lo bueno y lo malo está basado en castigos, es decir, en consecuencias negativas. Aparece un egocentrismo intenso, un pensamiento abstracto y el grupo de pares se caracteriza por estar conformado por miembros del mismo sexo. En el grupo hay presiones para adoptar el rol de género. Las amistades son muy reducidas y la identidad se basa en lo que los demás piensan de mí. En la adolescencia mediana, entre los 14 y 16 años aproximadamente, empieza a surgir el interés por la sexualidad. Empiezan a tomarse decisiones morales diferenciándose del grupo. Cobra especial importancia sus creencias. El grupo de iguales empieza a ser amplio y de ambos sexos. Aparecen las primeras parejas. Hay una menor idealización de los padres y de las madres. El bien y el mal se basa en lo que piensan personas significativas. Y aparece el yo. Aparece su identidad. La tercera etapa, la etapa en lo que denominamos adolescencia tardía, entre los 17 y 19 o 20 años, existe una aceptación por fin de los cambios físicos que ha estado experimentando. Hay un deseo de entablar un lazo íntimo con un par. Aparece el noviazgo. Obedece reglas y leyes. Tiene interés en planes de futuro. Hay un mayor autocontrol emocional y hay una consolidación de su identidad. El proceso de diferenciación. Es un proceso de maduración en el que el joven o la joven se convierte en una persona adulta, autónoma, con identidad propia, responsable, madura. Existe un ligero distanciamiento con los progenitores, pero no la ruptura del vínculo familiar. Hay una transformación familiar importante donde los progenitores deben de aprender nuevos roles parentales y nuevos modelos de relación. La diferenciación se hace desde la pertenencia. El reto de padres y madres es que seáis facilitadores de esa diferenciación. ¿Qué peculiaridades tendría una buena diferenciación? La persona tiene criterios y deseos propios. Hay una mayor autonomía e independencia. Hay una cierta separación con los lazos familiares. Las relaciones son más simétricas con los progenitores. Respetan a los demás y se hacen respetar. Tienen asertividad. Son menos vulnerables a la tensión y soportan mejor los conflictos. Asumen más espacios de libertad y asumen mayores grados de responsabilidad. Son capaces de tomar decisiones y asumen las consecuencias. Y son capaces de contar con vínculos estrechos con sus grupos de iguales. Algunas recomendaciones para facilitar la diferenciación. Forma un equipo fuerte y unido con el padre o madre de tu hijo o hija, si lo hubiera. Delega gradualmente la toma de decisiones. Permite que vivan las consecuencias de sus decisiones y de sus conductas. Refuerza sus logros y sus comportamientos responsables. Límites y normas han de estar claros, ser realistas y consistentes en el tiempo. No ser monés ni cedas a intentos de manipulación. Cuida el vínculo afectivo con tu hijo o hija. Recuerda, cuando hablamos de la adolescencia estamos hablando de una etapa de oportunidades. Donde la creatividad, la innovación, la accesibilidad, la adaptabilidad está presente. Es una etapa donde tienen la capacidad de generar relaciones de apoyo saludables. Donde pueden focalizar las emociones, esas emociones intensas, en actividades positivas. Donde tienen la posibilidad de crear una identidad fuerte y donde pueden desarrollar una buena diferenciación. En definitiva, convertirse en una persona madura saludable. En UNAF ofrecemos talleres gratuitos para familias y profesionales dentro del programa de fortalecimiento de la solidaridad entre generaciones y mejora de la convivencia a través de la mediación intergeneracional. Si quieres contar con más información, contacta con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!